Música Que pasa peluches que tal como estáis Aquí estamos de vuelta en Minecraft Y bueno vamos a ver que hacemos hoy En mundo chiquito Ya queda igual eh Y Vale buenas amiguitos que tal estáis Este es mucho más Es mucho más gritón el mío Un poco más gritón ¿Has visto esto? Lo sé tío Son los flashes de la foto Oye aquí dijimos que íbamos a poner Fuego de artificio y por aquí Habla que poner la cámara de fotos Eh claro Tú ves construyendo la cámara de fotos Mientras yo hago el gilipollazo con esto ¿vale? Vale Aquí la cámara de fotos Chinchera La O se transforma en una especie de A abierta Chinchera ¿Sabes? Es una A O A O un A O Un O A Mira por aquí bajas Te pegas los flashazos y plas Te saca la foto Ah perfecto tío Eh... GG 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 Vale O sea es una cámara wifi ¿no? Pero... Es el wifi claro tío Un momento Le pongo el adaptador wifi Espera un segundito eh Espera A tres tics Así Ahí está ¿Qué pasa? ¿Te crees que es el único que sabe de resto? ¿No qué? A tres tics A tres tics Pequeño hijo de pop ¿Qué te parece el RS Norlach? ¿Qué he puesto aquí Tonacho? He puesto un RS Tonacho Aquí RS Tonacho Que es como un repeater Pero a ocho tics Es el RS Tonacho Eso lo inventé yo Tonacho Hay algunas cosas Hay algunas cosas de mí Tonacho Que tú aún desconoces Como por ejemplo Mis conocimientos extremos Queda aquí Déjame que lo ponga yo por favor Mis conocimientos extremos De... Que le voy a poner ya cuatro tics tío No seas tan prisillas Oye vamos a hacer fuegos de artificio Sí 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 Un momento que saco Espera que saco Saco la receta ¿Cómo vas a hacer esto tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye porque no está en el creativo Los fuegos artificiales Pero que no están tío Que hay que craftearlos Que es que están enfermos Esta gente de Mojang Que hijos de pop Por una mesita de crafteo O Fireworks No puedo tío Ah tengo 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 mesas de crafteo Claro que tengo Yo tengo aquí una El único El único que tienes Mesas de crafteo Mira 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 Aquí 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 Ya está ya está Ya está ya está Ya está A ver a ver que hay que coger Polvorilla Colores Y cosas Vale ya te explico yo A ver dónde está la Explica El polvorus Mientras tú Haces 200 millones de Joder macho De verdad tío De verdad tío Era necesario Te juro No escuches chincheto Chincheto Hay cosas Que yo no soy capaz De controlar tío Y Namibia Es una de ellas Es una de ellas Es complicado No no es complicado Es complicado explicar Chincheto Pero es así Namibia ¿Cómo era esto tío? Como eran los putos No cuelgues Espera No cuelgues que voy a Un momento eh Aguanta la llamada Aguanta No lo veo No lo encuentro Joder Joder Tío ¿Qué? ¿Por qué no me lo abre? Ah con papel Papel Pólvora Y Vale Where is the paper 64 de papel Entonces Había que hacer Unas bolas De Como de Fuegos artificiales Que se hacen así Bola pequeña azul Y luego aquí Había que poner La bola Haz bolas rojas Y bolas azules Claro tío Claro Culipao Duración del vuelo La duración del vuelo Venía estimada Por la cantidad De pólvora No Por la cantidad De papel La duración del vuelo Bien estimada Por el viento Que haga La cantidad De combustible Y la potencia Que quiera meterle El piloto A los motores En fin Ya está aquí El avioneto Con eso que ha montado Con eso de que ha montado En avioneta Ahora te crees Un tipo importante Ya está aquí El avioneto A ver Esto no vale para nada A ver un momento Oye ¿Y cómo hago yo Polas rojas? No, no Con tinte rojo Con tinte rojo Estamos locos ¿O qué? Estamos locos ¿O qué? ¿Viste, pibe? ¿Viste, viste, boludo? Ostras, tonacho Pues ahora caigo Ahora sí Como de golpe Acabo de caer una cosa ¿Qué? Que no he hecho yo Fuegos artificiales En mi serie Peruche World Que me faltan Fuegos artificiales Que me creo yo Que tengo Todo el El compendio De cosas Tú has visto Mi muro De las totalidades Y resulta Y resulta De que no Aunque parezca Y que no Y tú no te lo creas Y es que sí Aunque parezca mentira Me pongo colorada Cuando me miran Todas tus mierdas Yo me las veo, chincheto Que joder Aposatales No, había que usar Trapis Tazuli Aquí Trapis Tazuli A ver, un momento No, pero es verdad, chincheto Tú te crees que no Pero es verdad Que yo me veo Todas tus mierdas En serio, tío A ver, un segundo Gracias, tío Gracias por llamar Mierdas a mis cosas Anda ¿No ha pillado el explotido? Espera Que me está Que me está pasando Que se me están poniendo Las gafas en 3D Un segundo ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, no, no ¿Qué pasa? Que se me han puesto Los ojos en 3D Y no veo mucho Espera Que hay que ponerle colorante Si me pones colorante No funciona En los fuegos del artificio Eso estaba en Reddit Eso estaba en Reddit Claro, para yo A ver, voy a hacer Un montón de bolas azules Ya tengo Bolas azules de pólvora Y ahora Con las bolas azules de pólvora Y... Joder, la pólvora, tío Joder, tío ¿Cómo se te han inútil? A ver Quieto ahí Que tú no me haces falta A ver Esto como era Era el 5, ¿verdad? 5 7 9 Vale Vale Donasio ¿Qué? A ver, prueba tu sistema Estoy poniendo lana ¡Guau! ¡Oh! Me tienes impresionado Pues esto Vamos a poner aquí una de estas Una minicard ¡Oh! ¡Wow! Fuegos azules ¿Te gusta? Ahora Ahora voy a probarlo Espera, voy a subirme en una Voy a subirme en la minecart desde abajo, ¿vale? Vale Te lo has hecho A ver si... Tú si ves que te viene algo así repentino Mutea Mutea, primo Como un eluctito Sí, claro No, un eluctito no Ese tipo que elúctico Que deja sorda a media España Ah, vale Que voy, ¿eh? A ver si los foros de artificio Se ven bien Se ven mal Se ven regular Hombre Desde donde estás tú No se van a ver Simplemente Se van a escuchar Son muy corticos, ¿eh? No sé cómo se ha acabado la duración La verdad es que me da igual Pero... Voy a hacerlo rojo ¿Qué color? No Rojo No, yo puta Vamos a hacer 64 rojo A ver, esto era... El lento Creo que rotó algo Creo que rotó algo según bajaba ¿Sabéis? Yupi 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 Así Y 64 de papelete ¿Dónde estás papelete? ¿Dónde estás papelete? Where are you? Where are you, paper? Hello, paper Where are you, bro? ¿Dónde está el puto papel? Coño Joder ¿Dónde está el papelete? ¿Dónde está? El puto papel, coño Es que es verdad, tío ¿Dónde está el papel? Joder, tan difícil es poner papel Oye, estoy un poco hasta las... Tío, no lo veo Pues lo tengo que encontrar Aquí A ver, fueguecitos Esto es... 7, 8, 9 GG Duración pequeña Tonashin Dímelo Vale Es un poco rojo Gaylord Pero bueno ¡Hace noche! ¡Hace noche! ¡Hace noche! ¡Hace noche! ¡Hace noche! ¡Hace noche! Oye, ¿tú crees que el receptor wifi de la cámara de fotos va a funcionar? Sí, yo creo que Sí, ¿verdad? Vale, 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 vale ¡Correcto! ¿Te lo ha hecho? ¡Correcto! ¿Te lo ha hecho? ¡Correcto! ¡Correcto! Mira ¡Boa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! Son de su azul y de su rojo Lo que pasa es que era de día Mira, tío Por favor ¡Hace que sí! Mira, qué bonito ¿Solo esto? Un momento He hecho un stack de cada uno Joder Relájate, ¿no? Relaja, raja Primo Vale, ya reparto yo los rojos, ¿vale? ¿Están repartidos? ¿Qué dices, primo? No, no, quiero decir que pongo más Que lo voy a ganar esto de rojos ¿Cómo los periplicas? Con el botón central del ratón Ah, vale, vale, vale Y luego con el shift y el click Los vas poniendo ahí Hasta que haya 64 de cada uno Aquí a muerte Y ya está Vale, ahora tenemos Ok, escucha Podemos poner más fuegos artificiales En plan creepers Y cosas así ¿Cómo no? Claro Mira, a ver Esta duración es corta No, pero que está bien Está bien con azul y rojo Yo creo que es más que suficiente ¿Ya está? ¿No quieres que pongamos algún verde? ¿Algún amarillo? ¿Algún turquesita? ¿Eh? No Vale ¿No quieres que pongamos uno de creeper? No No quieres nada, tío Te veo como inapetente No Oye, esa estructura Milagrosa ¿Cómo se sujeta? ¿Y yo qué sé? Claro, porque O sea A ver Que yo no quiero desafiar La ley de la física cuántica Pero yo creo que debemos poner Algún pilarete Algo chulo Ah, ponlo, ponlo Yo tengo que iluminar Voy a iluminar un poco Lo que viene siendo La... Esto Claro, ahora los zombies Van a desear Para que no hagan Que no hagan spawn Uy, vamos allá La gaete ahí Ya te ha escuchado un poco Quiero decir que estoy iluminando Un poquito esto Para que no hagan spawn Bichos indeseables ¿Vale? O sea, poniendo Poniendo unas antrochis Aquí en el lateral Que no se ven demasiado Pero iluminan Que te cagas ¿Vale? Sí, sí, sí Oye, tío No hemos hecho pasar Los aldeanos En ningún momento Por el... Ni por el nether ¿Te acuerdas? No Por el nether No se puede O... Ah, claro Hay que estar allí Para que cargue Y para que vengan Claro Y no Y de hecho Lo más normal Que puede llegar a pasar Es que se nos pierdan Que se salga No, no Se salga de la vía La vagoneta Cuando la metas al nether Que se salga de la vía Eso puede pasar No estoy seguro Si pasa Pero por poder Claro, no Por poder Yo podría ser un murciélago Y no grabar videos en YouTube Pero vamos Que aquí estoy Torancho Aleteando Como un cabrón Es super épico Tío Si fueras un murciélago Que no molaría, tío ¿Te imaginas? No, no, no Un murciélago ¿Qué coño? ¿Quién quiere ser Batman? ¿Bartman? Cuando puede ser camarero No ¿Quién quiere ser Batman? Cuando puede ser un murciélago, tío Y bueno, la verdad es que Tienes razón ¿Para qué nos vamos a engañar, chinchete? ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Eh? Ya está Ya está Ahora esto ya Físicamente Sí que se sujeta ¿Te das cuenta? Vale Hostia, tío Súper épico Ostras, donacho Mira, ven aquí Ven aquí No puedo ahora Que estoy poniendo aquí Unas iluminaciones Pero mira, ven, por favor Bueno, da igual Pero, tío, parece Hola, qué bonito ¿No? Las luces Que sí, molan, eh Que bien quedan, tío Joder, ahora mola mucho más por la noche, tío Ahora Sí, pero por eso estoy iluminando todo Porque es que si no Porque es que si no Chincheto aquí no van a Que guay, pero te ayudo Espera, pero primo Que te ayudo Empiezo por el final El final ¿Esa la cantamos el otro día, verdad? Pues venga, pasando Vamos a andar repetiendo canciones No somos así We are not like that way We are not like that way Ya, wey Un otro lado, chinchetazo Qué pendejo No más Eh, eh, eh Pasa, primo Se han puesto aquí antochas como unas locas Tonacho, que nos queda nada para la Gamescon, tío Vamos a traeros desde la Gamescon En la medida de lo posible Vlogs diarios Contando lo que vamos a ver Vamos a ver un montón de juegos Un montón de juegos Que no nos van a dejar grabar nada, evidentemente Pero por si no nos van a dejar contar Lo que nos dé la gana Bueno, no nos van a dejar grabar nada Pero Bueno A lo mejor se me escapa La cámara sin querer No, no, no Igual me echan Pero No, pero eso Incluso si lo hicieras Tendría que ser contenido para nosotros eso, eh Propio vídeo exclusivo Personal Porque si te subes a YouTube Tonacho Sí, a lo mejor tu carrera como YouTuber Está tocando su fin Sí, no, no No puedes Cheto, mi carrera como YouTuber Claro Una carrera No, eres YouTuber de carrera Sí, sí, yo soy YouTuber de carrera Yo no soy de estos aficionados, eh No, no Somos profesionales, perdona Tú pregúntame cualquier cosa Cualquier materia De las que nos dieron en la Academia de YouTubers Pregunta, pregunta ¿Con qué grabas? Con Deck History Esa pregunta, Tonacho Ha cambiado mi vida Ya no puedo decir fraps Toma, cafetazo Encima la mesa Claro que le Claro, vaya Cafetéame otra vez Cafetéame otra vez Vení dame con la taza en la mesa Tonacho Nadie me lo hace como tú Ahí ven Cafetéame otra vez Cafetéame otra vez Dame esos golpecitos Que tanto me gustan Vamos Tonachín Dámelo otra vez Ay, yeah Madre mía Esa canción cantada Con tu voz de cazalla Coye que me acabo de despertar Y o puta Me acabo de despertar Y me tomo ya de sol y sombra ¿Sabes? Hombre, claro que sí Claro que sí Dando ejemplo Sí, señor ¿Para qué esperar A las 12 de la mañana Cuando te lo pongo puesto a las 5? ¿Para qué esperar a las 12 Cuando a las 9 Te lo ponen igual? Efectivamente Al camarero de hecho Le da hasta igual Incluso te lo carga más Dice Ah, sí Pues te vas a cagar Que quieres un café Y quieres que te lo acarajille Pues un momento Que allá va Y te lo acarajillan Acarajillan Pero bien acarajillan O sea, hablamos muchísimo De los bares españoles Pero es que Dice mi mujer Dice ¿No será por el anuncio De esa bebida refrescante A base de extractos Que es llamada Coca-Cola De la que habláis? Y yo le he dicho que no Que simplemente Como tenemos esta cultura española De bar Así tú y yo Hombre, por favor Me chincheta Porque tú y yo Somos Yo me he ganado Muchas copas Y muchas cervezas Estos, Nacho Poniendo vasos de cubata En equilibrio En monedas de 25 pesetas Apostando ¿Qué apostamos? ¿Esto? Tanto Pues venga Con los euros Ya no se puede hacer Demostrado No lo hagas Porque pierdes Con los euros No se puede, ¿no? No, no, no Ni intentes Vale Oye, esta es la zona del miedo Esta la voy a dejar así Un poco así Sí, sí, sí Déjala Lúgubre No, no Lúgubre Donacho Déjala Lúgubre Donacho Y pero aquí No, no Que sea una zona Lúgubre ¿Me entiendes? ¿Has entendido el concepto? Lúgubre No Yo sé que tú La 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 Esta La sílaba Lúg No la estás escuchando Y seguramente estás escuchando La sílaba Ubre Pero va Va acompañada, ¿vale? Es Lúgubre Lúgubre Pues no pongas una luz ahí De hecho Deberíamos Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar Las antrochitas De De Reston No, no Y vamos a poner Cubos de reston Sí, pero ten cuidado Con las antrochas Con quitarlas Me refiero Por los mobs Coño Espera, espera, primo Ay, Dios Ay, Dios Que me estoy liando Vete de aquí Vete de aquí un momento Por favor, vete de aquí Chincheto, vete de aquí ¿A dónde? Vete de aquí Vete, vete Que esto es una sorpresa Vete, coño Vete, que no te hay miedo Vete Porque estás estoy iluminado, tío Que te vayas un momento Tú vete Vete de aquí Fuera, no te acerques Vete Me has hecho daño Vete Con tus mentiras Vete Chincheto, no te acerques, por favor Vete de aquí Tiene aquí una sorpresa, coño Vale, ya se va oscureciendo la cosa Eso fue lo que dijo ella Oye, escucha A puntito De oscurecer esto por completo Pero no puedo darme la vuelta No, 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 no Venga, no, venga No, venga, no, venga No, venga, por favor Iluminado afuera Te lo pido, por favor I'm begging you, please Do not come here Chincheto Chincheto Joder Joder, hermano Saltan dos, tío Saltan dos Es que es normal Si es que es normal Vale Está iluminado Espérate que quiero entrar de espaldas Joder, tío No No, no vengas, no vengas No, la verdad es que me da miedo Entrar de espaldas a un sitio En el que solamente estás tú Pero bueno No hay nada más iluminado ahí, ¿verdad? No Vale, vale, vale Eso está todo iluminado Por aquí también Tío, ¿mola? ¿Mola esta montaña rusa? Un huevazo, eh Me encanta Tampoco O sea, tampoco les hemos hecho pasar Cha, 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 cha No les hemos hecho pasar por debajo del agua Donacho Donacho ¿Qué da queen? ¿Cómo? Que no les hemos hecho pasar por debajo de ninguna canalización acuática Madre mía, tío San Niano de las comunicaciones San Niano de las comunicaciones Espera, a ver si en una bajada de esas puedo poner algo de agua No te preocupes Algún túnel de la risa o algo así El túnel de la risa podemos hacer ¿En qué ciudad era que hicieron el túnel de la risa? Creo que fue Linares A ver, a ver si hago un peluchete Porque esto no sé si es más leyenda urbana que otra cosa A ver si hago un peluchete O lebrela peluchado O peluche alebrado Es capaz de resolver y solventar mi duda Es cierto Que cuando hicieron el tren de Linares O sea, lo que viene siendo la excavación Al uso Para poner metros en Linares Cuando fueron a meter la máquina Se dieron cuenta De que el agujero era más pequeño De lo normal Y en la máquina no cabía ¿En serio, tío? Te lo juro Es que, de hecho No es la primera vez que lo he escuchado Y siempre me he pensado Que era una leyenda urbana Y he dicho ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Que preguntar Lo podría buscar en Google Pero yo voy a hacer un poco el malo ¿Vale? Y voy a preguntarles a ellos Claro, porque Google está a golpe de ratón Pero mis suscriptores están a un golpe de ratito ¡Ah, qué bonito! Me he levantado poético esta mañana, Antonachin ¿Qué le vamos a hacer? Sí, te has levantado Te has levantado Ya te veo, ya No sé la cafalla que me tiene Pues eso Entonces Es cierto Es cierto Que A ver No sé dónde hacer Algún paso acuático, tío No sé dónde ponerlo ¿Has acabado ya, Antonachin? ¿Has acabado ya, Antonachin? No, no, no Todavía no Que estamos en carne de zombie Estamos en carne de zombie No me jodas Sí, 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 sí Oye Que podemos hacer una cosa ¿Lo enseñas tú en tu canal? Sí, sí Si lo que quiero es enseñarlo yo en mi canal Ah Que tu intención es Hijo de puta Me tienes por aquí Me he llegado dando vueltas Como un panolo No, pero no quiero No quiero que lo veas tú Ah, que no quieres que lo vea yo Que es una sorpresa Escucha Voy a hacer una cosa Algo inédito Voy a entrar Voy a pasar en vagoneta Yo con los ojos cerrados, ¿vale? Y que lo vea No, no, no No pasas con vagoneta Espérate, espérate Que lo vean ellos Y yo jamás lo habré visto No, solo un momento, por favor Es que, oye Aquí hay que iluminar un poco más Porque es esto Es que lo oí de estío Y de zombies Espérate un momento, ¿eh? Tachin, que voy No, no, para, para, para No, vengas, no, vengas Espérate un momento, por favor ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Bueno, ¿cuánto tiempo me das? Pues un poco Espérate 10 segundos No, más, más, más 20 Más 25 Vamos, primo La leche puta Espérate un momento, tío Espérate, joder Me digas tacos, coño Estoy en el carro, ¿eh? Pues estoy en el carro Voy a cerrar los ojos, ¿eh? Voy a cerrar los ojos Y voy a tirar millas Toracho, te cuento 3, ¿eh? Una Chincheto Dos Puedes venir Voy Ojos cerrados, ¿eh? Te lo prometo No voy a los ojos abiertos Uy, un castillo, qué bonito Pero, ¿dónde estás? En el castillo, tío Te estaba dando tiempo Me encanta ese trocito En el que la mamoneta hace Tic, 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 tic Me voy a decir el culillo A ver, aquí cerro los ojos No lo veo, no lo veo No lo estoy viendo, ¿eh? No lo estoy viendo, no lo estoy viendo Coño Han sonado unos pistones Ya puedes abrir los ojos, ¿eh? Me estoy alejando Ah, sí, me estoy dejando Bueno, pues Nada, espero que os haya gustado Más que a mí Porque yo no lo he visto Y nada Like favoritos, comentad Hoy es viernes, tonachín, ya Joder, tío Cómo se pasa el tiempo, tío Oye, el domingo El domingo, tonacho Viene a mi casa A mi casa en Madrid Porque como vamos a la GamesCon El vuelo sale de Madrid Así que el domingo Por la tarde-noche Vas a tener un directo Súper Avedevórico A dos cámaras Así Tal cual Ah, claro Sí, 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 sí Así, tal cual Vale Nos vemos en el siguiente vídeo Caminato, tonacho Adiós Suscríbete Chincheto Suscríbete Donachón Suscríbete Chincheto Suscríbete Donachón Suscríbete ¡Hija!